¡Gracias! Dios, que nos bendecimos a nuestro hermano encargado, que es el hermano Cristóbal, los catequistas, ministros, directivos, la comunidad de la Iglesia, y la Iglesia, y la Iglesia. Pero, que yo imagino, porque desde vivir, imagino, el cuerpo ya que es también, tal vez por la tarde, por la noche, que es el hermano de Dios, que nos bendecimos para nosotros, que nos bendecimos a nosotros, para nosotros, y que nos bendecimos a nuestro hermano, y que nos bendecimos a nuestro hermano. ¡Precioso el templo! ¡Precioso el lugar que nos bendecimos a Dios! Pero, ¡gacemos a nuestro hermano, Así que mucho ánimo en la obra del Señor. Muchas bendiciones de Dios en la vida de mi hermano Roberto Macario. Quiero compartir la bendita palabra de Dios. El Señor cano bendecir. Muchos aplausos a nuestros hermanos, a través de los diferentes medios de comunicación, TV Canal 5, Producciones, Navala, TV Católica. Y a través de los medios, la bendición. Amén. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe, Señor En los momentos difíciles, aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe, Señor Aleluya, gloria a Dios, 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 Aleluya La gloria a Dios En las luchas y en las pruebas Pueblo de Dios, ánimo, ánimo Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré En las luchas y en las pruebas No te seguiré, no te seguiré No te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Yo tengo una corona, tú tienes una corona Tengo una corona Yo tengo una corona, tú tienes una corona Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sáname, 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 sáname Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Presencia 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 de Dios Ay, no vaya a ti, no vaya a ti, no vaya a ti Con el miserio, con el miserio, con el miserio Presencia divina, presencia divina Presencia divina, presencia divina Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder que libera, poder que libera Poder que libera, la gloria de Dios 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 Música 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 Música